Música Muy buenas gente, bienvenido a tu canal favorito, novelas y series turcas en español El día de hoy les tengo el avance número 1 del capítulo de esta nueva segunda temporada de Zenk Al Capi Así que te invito a que sigas disfrutando de estas maravillosas sorpresas que vamos a poder disfrutar en ese nuevo capítulo Que no te podrás perder por ningún motivo, así que disfrútalo Música Música Estás viendo estas maravillosas escenas que vamos a poder estar disfrutando Si quieres saber muchísimas otras más sorpresas, te invito a que te quedes hasta el final del video Para conocer cada una de ellas Por favor, sigue disfrutando de estas escenas que todos nosotros estamos esperando Ya el día en que salga este capítulo, así que disfruta Música Vaya momento en el que la hija de Eda se encuentra con Serkan Es un momento muy gracioso, pero cada uno de nosotros vamos a poder estar disfrutando La pregunta que todos y cada uno de nosotros nos hacemos ¿De quién será esa niña? Obviamente es de edad, pero Serkan será realmente su papá? Lo conoceremos y ahorita más adelante te estaré diciendo de qué se trata O más bien si es cierto que esa niña es hija de Serkan Así que te invito a que te quedes hasta el final del video Y sobre todo a que te suscribas Música 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 Así es, así como lo oyes, pues miren el parecido que tiene. Obviamente con Eda, tan solo con las palabras, que obviamente no vamos a entender las palabras, pero sí te las voy a estar subtitulando al español para que tú las entiendas de mejor manera. Pero a lo que me refiero es que lo estarás viendo, esas palabras ya introducidas al español son idénticas a las de Eda. Entonces por eso y por muchas otras razones no me cabe ni la menor duda de que ella es hija de Eda, esta niña tan hermosa. Entonces también veremos cómo Serkan, o sea, primero que nada deben de tener muy en cuenta de que Eda se había ido de Serkan, o sea, se habían separado. Ya después de todo esto, pues Eda regresa, pero la niña se aparece, que si aún no has visto ese avance, te lo dejo aquí arriba, justamente ahorita estará apareciendo, o si no, puedes ir a la categoría de videos y ver todos esos videos que han estado pasando. Pero les decía, esa niña apareció en las ruedas de prensa donde le estaban dando un premio a Serkan como el mejor o el mejor empresario del año. Aparece Eda, pero después aparece su niña. Entonces Serkan, pues obviamente Serkan quiere investigar todo sobre Eda y se da cuenta de que pues esa niña podía ser de él, o sea, él podía ser el padre. Entonces investiga tanto que es el mismo Serkan quien lleva a la niña a la casa de Eda. Entonces, vaya sorpresa cuando Eda y Melo y pues también su tía de Eda se dan cuenta de que Serkan, bueno, de que un hombre había llevado a la niña de quien se trata, o quien creen que sea ese hombre. Obviamente Serkan, pero ellas estaban como atónitas, no lo veían. La única, la última en verlo o en saber quién la llevó fue la misma Eda. Y vaya sorpresa que nos vamos a llevar todos nosotros cuando veamos ese capítulo. Porque estoy seguro que dentro o muy fuera o muy cerca que estés, estarás disfrutando o estarás esperando para poder ver este capítulo. De igual manera, quiero decirles que con mucho gusto les estaré subtitulando ese capítulo y lo más rápido posible. Porque al igual que ustedes, yo también estaba esperando que ya saliera la segunda temporada. Es más, hasta estaba preocupado por si iba a salir o no. Pero bueno, lo que les trato de decir es que al llegar Eda y Serkan a ese momento en el que se ven otra vez, volvemos, por así decirlo, a aquel episodio, bueno, no al principio, pero a aquel episodio donde ya ellos sentían algo el uno por el otro. Este momento, justamente en este momento, es cuando les digo que Eda, la niña, se parece muchísimo a Eda. ¿Por qué? Porque Serkan se queda muy sorprendido. O sea, quiere que le quite el cinturón, quiere que le abra la puerta, quiere esto, quiere esto otro. Y claro, es una niña. Pero lo que a mí me da risa es que tiene mucha, pero mucha semejanza con las actitudes, con las palabras y los pensamientos que tiene Eda. Entonces, Serkan, si eres muy inteligente como para ganar el premio del empresario del año, obviamente sabes que esa niña puede ser tu hija. Y tú mismo lo sabes. Porque sí, la niña es muy, pero muy inteligente. Y ahorita lo que yo les trato de adentrar o decir o intuir para esperar ese capítulo número uno, es que todo, absolutamente todo el capítulo va a rondar sobre esa niña para descubrir su paradero. Así que todos nosotros vamos a estar muy atentos a eso. Pero sobre todo, no descartemos otros nuevos personajes que pueden llegar a salir. ¿Por qué? Porque recordemos que en la nueva temporada debe haber muchísimas sorpresas y sobre todo nos deben de cautivar como en esa primera temporada que obviamente no dejo de seguir viendo esos capítulos. Si tú aún quieres volver a vivirlos esos capítulos, ¿qué crees? Si estás suscrito a este canal y sobre todo si te unes al grupo de miembros, ¿qué es grupo de miembros? Pues tan solo aquí abajo de este video, a un lado de suscribirse, dice unirse. Si tú te unes al grupo de miembros tendrás muchísimos beneficios y tan solo estarás apoyando demasiado a este canal. Te invito a que lo hagas. ¿Para qué? Para que sobre todo tú puedas disfrutar los capítulos de Eda y de Serkan desde el 1 hasta el último que terminó de esa primera temporada y van a seguir siendo muchísimos en esta segunda temporada. Así que si tú los quieres seguir disfrutando, ¿qué esperas? Suscríbete y únete a este maravilloso canal que gracias a ti ha estado creciendo y no me cansaré de apoyarlos y de poder brindarles esos capítulos ya subtitulados. Es un gusto para mí seguir continuando haciendo este trabajo que para mí es de la manera más increíble y me alegra mucho poder satisfacerlos con ese video, con ese capítulo y sobre todo que sigamos viendo estas maravillosas novelas que a todos nos cautivan su drama, su romance y sobre todo sus grandes problemáticas que se deben de ir resolviendo. Muy bien, pues recuerden este 9 de junio tenemos una cita, no se la hora aún, pero yo se las estaré notificando. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. No olviden compartir el video.